Y nos fuimos hasta en Tlaxiaco, Bajaca Y nos fuimos hasta en Tlaxiaco, Bajaca Y nos fuimos hasta en Tlaxiaco, Bajaca Música Hoy saludando, hermosa, el estado de Guerrero Como se baila, como se goza, el estado de Guerrero Y nos fuimos hasta en Tlaxiaco, Bajaca Y nos fuimos hasta en Tlaxiaco, Bajaca Música Música